Les damos a todas y todos una muy cordial y muy cálida bienvenida. Es un gusto para CLACSO, para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, poder propiciar, poder ser anfitriones de esta actividad, de esta presentación de libros que dimos en llamar Violencia, Seguridad y Salud en Tiempos de Pandemia. Es la presentación, como ustedes saben, de cuatro libros producidos en el marco del trabajo de los grupos de trabajo de CLACSO. Estas presentaciones las estamos impulsando, las estamos promoviendo, justamente como una manera de, por un lado, visibilizar, difundir y comunicar las producciones de los grupos de trabajo, en este caso bajo el formato de libro. En segundo lugar, también nos interesa mucho propiciar las articulaciones, los diálogos, los intercambios entre los grupos de trabajo. Muchas veces los grupos abordan problemáticas similares o abordan puntos de vista distintos sobre un mismo problema, o muchas veces, aunque sean problemáticas distintas, como es este caso, podemos encontrar puntos articuladores, puntos de cruce, que justamente faciliten los diálogos entre los grupos de trabajo. Por lo tanto, creemos que es importante propiciar estas presentaciones, justamente como una forma de diálogo y de intercambio. Y por último, también, porque todas y todos seguimos viviendo tiempos de pandemia, tiempos de retracción de lo público, tiempos de confinamiento, tiempos de cuarentenas todavía en algunos países, y pensamos que es muy importante propiciar espacios de encuentro para seguir juntos aún a la distancia. Como a veces decimos que el distanciamiento social no se transforma en un distanciamiento subjetivo, que podamos seguir juntos a pesar de la distancia y a pesar de las medidas necesarias para el cuidado y la protección de la vida. Rápidamente, los cuatro libros que vamos a presentar hoy, y ya voy a dar paso a Alejandro Flores Aguilar, que va a ser la moderación de esta presentación y de este diálogo, los cuatro libros que vamos a presentar ahora, los nombro de una, simplemente para ya dejarlos instalados, son, en el orden en que van a ser presentados, primero, Políticas Encadenantes sobre Cuerpos y Violencias en América Latina, de autores varios, Clara Arenas, Paula Fernández, Alejandro Flores Aguilar, Juan Pablo Gómez y Laura Sala. En segundo lugar, vamos a presentar el libro Violencia, Seguridad y Política, Procesos y Figuraciones, un libro que se publicó en portugués, digamos, cuyos autores son José Vicente Tavares, que está hoy aquí presente, Nilia Viscardi, Pablo Emilio Angarita y Glauciria Mota. En tercer lugar, vamos a presentar el libro VIH, Inmigraciones y Derechos Humanos, Perspectivas Internacionales, de Octavio Sacramento, Marinila Rivera Díaz, que está aquí, Mónica Franch, que también está aquí, y Patricia Rojas. Y, por último, vamos a presentar el libro Estudios Críticos en Discapacidad, una polifonía, disculpen, desde América Latina, de Alexander Yarsa de los Ríos, Laura Mercedes Sosa y Berenice Pérez Ramírez, tanto Laura Sosa como Berenice Pérez Ramírez se encuentran aquí presentes en la sala. Estos cuatro libros pueden ser descargados en acceso abierto, totalmente gratuito, totalmente libre, desde la web de Claxo, y, de hecho, les invitamos a conocer estos libros y a poder, por supuesto, descargarlos desde la web de Claxo. Entonces, agradeciéndoles a todas y todos los que están participando, los que están escuchando, los que están como espectadores o público, por supuesto, muy especialmente, a las y los autores de estos libros que están aquí presentes, y, por supuesto, también al equipo de trabajo del programa de grupos de trabajo. Aquí está Rodolfo Gómez, un poco representando al amplio equipo que acompaña a los grupos en Claxo y también al equipo editorial. Esto es un trabajo colectivo, un trabajo conjunto, no solamente son libros colectivos, sino también que esto expresa el trabajo de la dirección de investigación del programa de grupos de trabajo de Claxo y de la dirección editorial o de publicaciones también de Claxo. Así que, por supuesto, que aquí agradecemos fuertemente a los colegas y las y los compañeros de la dirección de publicaciones de Claxo. Ahora sí, entonces, damos paso a esta presentación propiamente dicha y les deseamos un excelente diálogo y un muy buen intercambio. Alejandro Flores, o Alex Flores, entonces, te damos la palabra. Muchas gracias. Siempre se me olvidó conectar el micrófono. Muchas gracias, Pablo, y saludos a todas, a todas y a todos. Pues realmente un agradecimiento, como siempre, desde Centroamérica, desde Guatemala, desde Nicaragua, desde Salvador, Honduras y Costa Rica para poder participar en estas actividades. Digamos, nosotros, lo que estábamos pensando cuando discutíamos esto era como tratar de dividir esta presentación en dos partes. En un primer momento, que es alguna de las cosas que voy a estar mencionando yo, es tratar de presentar algunos de los antecedentes del grupo, del grupo de trabajo, que ha tenido prácticamente una década de estarse reuniendo, de estar pensando, de estar enseñando cosas, y luego hablar específicamente del libro. Entonces, para no extenderme demasiado y darle la palabra a Juan Pablo, que Juan Pablo es quien va a hablar específicamente del libro que se está presentando hoy, pues bueno, este es el grupo de trabajo, uno de los grupos de trabajo de Centroamérica en su momento era el único grupo de trabajo que existió y que emerge posteriormente al 2010 cuando se da una reunión en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué ocurre, digamos, en un momento posterior en donde Centroamérica se separa, digamos, del Caribe y se ve como una zona autónoma desde la perspectiva de claxo y se le empieza a dar una prioridad, pues considerando que la región había estado subrepresentada, pues bueno, o sea, por diferentes cuestiones, pero específicamente, digamos, porque el apoyo institucional que existe históricamente en Centroamérica tanto para institutos de investigación como para las universidades siempre ha sido bastante precario. Entonces, digamos, uno de los esfuerzos que se trataron de poner en marcha en ese momento consistió en empezar a apoyar, digamos, de distintas formas desde la perspectiva o desde claxo, digamos, el trabajo de la región centroamericana independizado, digamos, del Caribe. Y en este contexto es donde, digamos, se propone, se hace la primera propuesta que hicimos, varias personas, digamos, pero específicamente ahí estuvimos trabajando con Clara Arenas en Avanzo, en la Asociación del Avance de las Ciencias Sociales para armar ese primer grupo de trabajo que se llamó Seguridad y Racismo Pensamiento Crítico Centroamericano. ¿Bien? En ese momento tuvimos varias reuniones que estuvieron muy interesantes, una la tuvimos en Nicaragua, otra la tuvimos en México, no estoy seguro si ese fue el primero el segundo GT que tuvimos, pero, digamos, hubo la posibilidad de, digamos, dar marcha a eso que se esperaba lograr y dar los primeros pasos, digamos, a lograr hacer que la presencia centroamericana cada vez más estuviera, por un lado, pues, en los encuentros de CLACSO, en los congresos de CLACSO, pero también, digamos, cómo buscar fortalecer la presencia de Centroamérica en el norte, estamos hablando de México y en el resto de Sudamérica que siempre había como, pues, una mayor representación y una mayor participación. Conforme se fue avanzando, digamos, el grupo de trabajo, en el resto de países, no se hagan un poco de acceso a la sensibilidad. ¿Sí es esto? Si hubo alguna diferencia, Alejandro, puedes seguir, Alex. Es el gobierno. si es el argentino, el nicaragüense o el brasileño bueno entonces el resultado fue este primer libro que también está disponible no sé si se ve bien ahí que se llamó como el grupo de trabajo, logramos sacar una edición impresa que es, pues bueno siempre es bonito tener el artefacto digamos, o sea ahora tenemos la cuestión esta de que hemos democratizado mucho la literatura por los medios digitales pero también tener la materialidad es una cuestión que es linda y pues en esta ocasión en esta primera ocasión logramos sacar el libro en donde hubo autores de toda la región, publicó aquí Álvaro Calis, Ana Cristina Solís Amparo Marroquín Débora García Morales Loreley Orozco Juan José Sosa y Juan Pablo Gómez que va a presentar a continuación más adelante digamos se planteó una segunda fase pero digamos la idea siempre ha sido cómo tratar de entender desde los grupos de trabajo de Centroamérica o sea este esta idea de cómo Centroamérica por un lado pasó de los años 80 a una transición en los años 90 y en los años 2000 que generó como digamos que ciertas condiciones de posibilidad para que tuviera digamos las configuraciones sociales específicas que tenemos en este momento digamos el tipo de política que tenemos en este momento habiendo pasado digamos de todos los años 80 años 70 con una intensidad muy fuerte digamos en términos de cómo se manifestó la guerra fría los conflictos armados internos los procesos de pacificación y todo esto a otros momentos entonces una de las cuestiones que planteamos en el primer grupo de trabajo pues era la idea de trabajar esta intersección entre seguridad y racismo digamos o sea tratar de entender los conceptos de seguridad por un lado y cómo se estaban planteando digamos desde las perspectivas de seguridad ciertas lógicas de aseguramiento por llamarlo de alguna forma no sé por llamarlo de alguna forma de aseguramiento de ciertos grupos ¿verdad? que se veían como amenazados y como muchas veces esas lógicas de aseguramiento tendían a ser grupos con ciertas especificidades étnico culturales ¿verdad? y que se tendía también a racializar ciertas políticas de seguridad entonces esos eran como los primeros debates que se planteaban ya más adelante en el segundo momento cuando se gesta digamos la primera discusión del libro que se está presentando hoy la idea fue como decir bueno tratemos de pasar como de estos grandes conceptos de seguridad y racismo a otros elementos digamos como más de fondo digamos más estructurales y entendamos cuáles han sido las políticas encadenantes digamos cuáles son aquellos elementos que aparecen en el discurso que aparecen en la política que se reproducen socialmente que tienden a formar subjetividades que son utilizadas para sujetar digamos o para digamos fijar digamos sujetos en el poder entonces yo no me quisiera extender mucho más porque esto es lo que va a comentar en este momento mi colega y querido amigo Juan Pablo y te dejo la palabra Juan Pablo muchas gracias Alejandro muchas gracias a todas y todas por la invitación y por estar acá también yo voy a referirme específicamente a la última publicación del grupo de trabajo titulado políticas encadenantes sobre cuerpos y violencia en Centroamérica y que ha sido publicado este año me parece importante darle seguimiento a la pregunta que hacía Alejandro y que motivó al grupo por varios años que tenía que ver con cómo se 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 hacia este concepto del que llamamos políticas encadenantes. La publicación está organizada en cuatro secciones. En la primera de ellas, trabajamos racismo y subjetivación. Y esto me parece importante en términos de, como decíamos antes, dar seguimiento a la discusión sobre seguridad y racismo. El racismo se mantiene como una de las temáticas de análisis, pero en este caso hacemos un ejercicio de historización con respecto al racismo y lo hacemos fundamentalmente a través de dos trabajos. El primero de la investigadora argentina, Carla Rostica, Julieta Carla Rostica, donde ella trabaja la cuestión del racismo en la revista Alero. La revista Alero es una revista cultural muy importante en la Guatemala de los años 70 y lo que trabaja Julieta Rostica son los diferentes discursos de los intelectuales críticos de la izquierda en ese momento con respecto a la cuestión del racismo. Y eso nos permite, perdón, no solo en términos de una crítica al racismo, sino a diferentes matrices y epistemes de pensamiento que estaban circulando en torno a la problemática del racismo y, por supuesto, al Estado y a la política del país. Mi trabajo me da continuidad y complementa el trabajo de Julieta Rostica. Yo trabajo sobre el término que llamo necropedagogías, evidentemente, siguiendo el concepto de necropolítica, y me concentro en los usos y manifestaciones del miedo, tanto tomando como caso de estudio Guatemala y El Salvador. Y sobre todo, concentrarme en analizar críticamente a autores y autoras, pensadores y pensadoras críticos de estos dos países que a lo largo de la historia del país han analizado las distintas manifestaciones del miedo y sobre todo sus usos políticos. La segunda sección del libro está dedicada a discutir la relación entre Estado neoliberal y la conflictividad. Y en esta sección se presentan tres trabajos. Un primer trabajo, una panorámica general sobre Estado, violencia y orden social en Centroamérica. Y luego dos trabajos, dos estudios de casos. El primer estudio de casos es sobre Honduras y se concentra en analizar lo que en el caso de Honduras se ha llamado la zona de empleo y desarrollo, sede por su nombre, y que han sido una manera de despojar o de trasladar el concepto de soberanía en el caso hondureño y de privatizar el concepto de soberanía si eso es posible. Y el trabajo de Paula Fernández, que trabaja sobre el modelo interactivista y el conflicto social en Nicaragua, concentrándose en el caso del proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua, que, como sabemos, es un proyecto que el gobierno de Nicaragua trató de poner sobre la mesa nuevamente en el 2013, pero que hasta el día de hoy no ha sido posible concretar y lo más seguro es que no se vaya a concretar. La tercera sección del libro se titula POS contra insurgencia, seguridad y violencia. Y aquí tenemos trabajos sobre el cambio de régimen político, los militares y la inseguridad en Guatemala, trabajando en este periodo de tiempo que ya Alejandro mencionaba que nos resulta estratégico, que es la década del 80 y del 90, hay un trabajo de Alejandro Flores también donde él habla del aseguramiento de lo sensible y analiza la relación entre lenguaje, infraestructura y estética en las POS contra insurgencia de Guatemala, poniendo atención, como él ya anunciaba unos minutos atrás, sobre lo estratégico que resultó de asegurar poblaciones en espacios geográficos donde se había producido el genocidio durante el inicio de la década del 80. También hay un trabajo de Juan José Sosa sobre la violencia juvenil en Nicaragua y el papel de la Policía Nacional con respecto a la violencia juvenil. Termino señalando la última sección del libro donde el concepto de políticas encadenantes y su vinculación tanto a cuerpos como a violencia se lleva a las relaciones de género. Y aquí tenemos dos trabajos, el primero sobre muerte violenta de mujeres en El Salvador, un análisis de 10 años del 2003 al 2013, y también un análisis sobre cuerpo político y violencia de género en el caso de Nicaragua, donde, como sabemos, hace algunos años se promulgó una ley de defensa de las mujeres que posteriormente fue abolida y prácticamente nunca pudo ser puesta en marcha por el Estado. Dejo por acá para respetar los siete minutos y ahí chance después sería un gusto poder conversar más al respecto. Bueno, muchas gracias Juan Pablo. Entonces damos paso a la presentación del siguiente GT, que es la violencia de seguridad y política, procesos y figuraciones. Por favor. Buenas tardes. Bueno, iniciaré la presentación brevemente y luego, como anunciamos, el profesor Pablo Emiliano Garita y José Vicente Tavares dos Santos continuarán. Es un gusto para el grupo de trabajo, que es un grupo que tiene una importante historia, el recorrido, conjunto, integrado por más de 60 investigadores. Este libro refleja esta riqueza porque las seis partes que lo componen tienen más de 35 autores colaborando con unos 33 artículos. Y su estructura, digamos, muestra un desafío, un desafío centrado por un lado, en una reflexión que intenta ver los diferentes elementos que pueden dar cuenta de una política de seguridad alternativa, los casos particulares, los intentos, las resistencias, la política de seguridad desde abajo. Pero fundamentalmente la riqueza del libro está justamente en desplegar un campo, un campo de saberes, un campo en constitución, que es el de la conflictividad, la violencia y la ciudadanía. En este sentido, entonces, hemos intentado abrir paso a la pluralidad de perspectiva de los distintos investigadores en los diferentes países y que se reagrupan en, digamos, ejes tradicionales de los estudios de violencia o de políticas de seguridad y ejes más innovadores. Por un lado hay un conjunto importante de trabajos en la primera parte que abordan la cuestión de la violencia urbana y la ciudadanía, con reflexiones también relativas tanto a los impactos del neoliberalismo como a la cuestión de las armas de fuego, la violencia de posguerra en Centroamérica y la constitución de los territorios y espacios públicos, así como también al problema de la necropolitza. También encontramos trabajos relativos a la educación policial y los sociólogos, a la violencia de género, a la judicialización y a las cárceles. Y finalmente a las políticas de seguridad ciudadana con multiplicidad de enfoques, la cuestión que aborda desde la gobernanza en América Latina, las experiencias en el Caribe, el prohibicionismo plurinacional en Bolivia, y, digamos, un mapeo importante de estas diferentes políticas. Los aspectos innovadores tienen que ver también con este trabajo sobre las figuraciones, sobre las representaciones, que consta también en el título, relativo a figuraciones de la violencia y del pánico social, muy importante en un momento en el cual justamente los desafíos de la investigación pasan tanto por comprender las formas de violencia, las políticas de seguridad, como también nuevas formas de abordar la cuestión de las representaciones sociales y de los miedos colectivos, y de ellos también trabajos sobre el arte, el romance policial, y un conjunto de aspectos centrados en ello. Así que, simplemente, bueno, mostrar la riqueza del libro en la constitución de un campo, y este ha sido el esfuerzo fundamental, de un campo de saberes en todos los países de nuestra región, la cuestión de las violencias como un campo analítico, pero también como un campo que colabora en la constitución, o en el pensamiento de políticas de seguridad alternativa, y en una agenda que permite dar cuentas de estas subjetividades vulneradas, y estas subjetividades vulnerables en América Latina. Doy ahora la palabra al profesor Pablo Emilio, que intervendrá con algunos análisis de nuestra propuesta, y a José Vicente Pablo Sánchez. Muchas gracias, Nilia. Muy amable, sí. Ya prácticamente dio la semblanza general del libro, que me parece excelente, reiterando los agradecimientos a Claxo por propiciar este espacio de la intelectualidad latinoamericana, que nos acercamos a esta problemática de la violencia, la inseguridad, la seguridad. En el libro, precisamente, hay un diálogo interartículos, porque logramos abarcar el problema de la seguridad e inseguridad ligado desde la violencia, pero mirado también desde distintos segmentos poblacionales, como lo expresaba Emilia, cómo impacta en la juventud, pero también aspectos de orden simbólico, y las políticas de género y del racismo. Es un recorrido de investigaciones que van desde Chile, Argentina, Uruguay, el gran Brasil, con sus múltiples subregiones, y sube a Venezuela, Colombia, Centroamérica, y se trabajan temas también como la guerra y la paz en Colombia. Por razones de tiempo, quería detenerme para destacar dos aspectos. En el libro, uno de los cuatro coordinadores, precisamente, es el profesor José Vicente, que hace sus interesantes incursiones en sus investigaciones sobre la violencia en la novela y la narrativa de la violencia, una interesante sistematización. Como pueden ver, es un abordaje bastante completo, digamos, de distintas miradas. Aún así, hay asuntos, digamos, que se resuelven o se plantean, por ejemplo, desde la cárcel, con la voz de los presidiarios, sobre todo en las cárceles venezolanas, que trabaja nuestro colega Andrés Santillano, pero también tratamos de incursionar con temas, si se quiere, de la tradición de la academia, algo disruptivos, como, por ejemplo, acercarnos a mirar cuál es el... cómo apostarle a juntar el pensamiento académico e intelectual al saber popular, recogiendo tradiciones en América Latina, como las desarrolladas por Paulo Freire o el sociólogo Orlando Falsborta, y otros. Y, en ese sentido, con la colega colombiana de la Universidad de Antioquia, Natalia Cardona, elaboramos un artículo que recoge experiencias que desde el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín hemos venido trabajando en cómo coproducir conocimiento en esta cogestión de conocimiento entre el saber popular, las organizaciones populares de mujeres y de jóvenes y de hombres, líderes y lideresas que trabajan desde las comunidades y juntamente con académicos intelectuales que vamos a las comunidades no a extraer conocimiento para incluirlo en nuestros textos, sino a producir conjuntamente un nuevo entendimiento de estos problemas del impacto de las violencias, pero en un reto todavía mayor es la búsqueda de alternativas frente a la situación de la seguridad, la inseguridad, buscando estrategias de resistencia y de protección que logren un empoderamiento político de las comunidades y también logren un fortalecimiento de la democracia. Yudablemente que al hablar del texto de manera explícita de los distintos artículos uno puede van sugiriéndose preguntas aún no resueltas, algunas de ellas y que son motivo de investigaciones como por ejemplo preguntas gruesas como si es posible en el contexto de la actual estructura capitalista no solamente en la lógica económica sino en su lógica cultural y bajo esta fase neoliberal lograr formas de seguridad para las comunidades que fortalezcan la democracia realmente hasta dónde y cuáles son sus límites, sus potencialidades tanto para las comunidades como para los propios estados. Es posible sin cambiar esta estructura y este modelo de Estado y sociedad lograr esa producción compartida de conocimientos y de saberes y lograr estrategias de seguridad o es posible lograr una policía democrática como se preguntan otros articulistas en el texto unas reformas estructurales a la policía ahora que en estos contextos de convulsiones sociales que hemos vivido en América Latina vuelve a ponerse en primer plano el tema de la policía y reclamos de algunos de hacer transformaciones y reformas a la policía la pregunta es ¿cuáles son los límites y las posibilidades? O si definitivamente solo nuestro pensamiento crítico puede quedarse en la descripción y en la denuncia del problema o podemos ir más allá a intentar acercarnos a hacer reformas al interior de esto. Bueno estas y otras preguntas son las que quedan algunas abiertamente expuestas y otras que se desprenden se infieren digamos del planteamiento que hacen los distintos articulistas con una participación muy importante de mujeres intelectuales de todos estos países y de hombres que trabajamos conjuntamente hay varios artículos que son compartidos de veteranos ya profesores destacados ya jubilados o en días de jubilación y otras nuevas generaciones que incursionan y se publican en este texto entonces es una invitación a que podamos abrir la polémica la discusión el debate intelectual sobre estos textos y estos incursionamientos que hacemos en búsqueda de nuevas lecturas de nuevas opciones de nuevas propuestas bueno muchas gracias dejamos abierto ahí para la discusión si hay más adelante preguntas inquietudes entonces termino ahí está también con nosotros el profesor José Vicente que está disponible para atender también preguntas y si se quieren hacer preguntas en portugués estamos abiertos y el profesor también está disponible no sé si desea anotar algo profesor José Vicente todavía tienen cinco minutos por si quieren ampliar bueno como se decía aquí al comienzo el libro está disponible hay un reto muy importante que ha sido criticado editorialmente en algunos otros momentos porque el libro contiene artículos en portugués escritos originalmente y artículos en español la tradición por lo menos en nuestras universidades en Colombia yo trabajo en la Universidad de Antioquia de Medellín y es que se deben publicar en la lengua propia y si hay un artículo extranjero debería ser traducido la editorial asume el reto de publicar en la lengua nativa con el en este caso mantener el texto en su versión original en portugués y su versión original en español con la idea de que hagamos avancemos también en esa construcción académica intelectual y que la lengua no se nos vuelva una barrera en ese sentido para nuestra comprensión entonces en los textos hay apuestas digamos de orden epistemológico como esta que señalaba sobre cómo leer las subjetividades frente al tema de la violencia frente al tema de lo simbólico frente al tema de la necropolítica pero también hay apuestas epistemológicas en el orden del saber desde la academia y el saber desde las comunidades en esta perspectiva que hablamos de coproducción de conocimiento y que desde Medellín nuestro grupo de investigación participante del GTD Claxo está en el reto de plantearse la seguridad humana como esta mirada integral de la seguridad que pretende ser respetuosa de los derechos humanos pero además hemos agregado la seguridad humana desde abajo entendiendo ese desde abajo como desde lo local desde las comunidades que plantea una vigilancia crítica a la política pública pero también una portada a esa construcción de política pública hasta donde la dinámica de nuestras sociedades y sobre todo de los aparatos policiales y de los aparatos represivos del estado lo permiten o precisamente lograr transformaciones a su interior hasta donde ello sea posible consciente de los límites que esto ofrece para hombres y mujeres que nos acercamos a comprender esta dinámica pero más allá de comprenderla también a aportar a su transformación ese es un reto importante que el grupo se ha planteado en su dinámica el grupo en sus diversos momentos y nombres que ha tenido aunque el tema ha girado siempre en torno a violencia seguridad políticas públicas el grupo se ha planteado y ha logrado producir más de 10 libros digamos en su historia que han sido editados en Claxo y se encuentran pues por el acceso libre en la biblioteca virtual de Claxo bueno yo dejo ahí si hay preguntas comentarios si alguien más quiere anotar estamos abiertos muchas gracias bueno te agradecemos entonces pues podemos pasar a la presentación del siguiente libro que se titula VIH Migraciones y Derechos Humanos Perspectivas Internacionales por favor gracias Alejandro voy a poner un share screen para presentar unas laminillas que tengo si la vemos bueno primero que nada agradecer la oportunidad ¿verdad? y a Claxo al GT a quien represento al GT de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria mi nombre es Marinilda Rivera soy una de las compiladoras y también autoras del libro VIH Migraciones y Derechos Humanos Perspectivas Internacionales es un libro que está dedicado a todas las mujeres hombres niños niñas y jóvenes que transitan con un mismo sueño hacia diversos destinos en nuestra gran patria la madre tierra y pues en el libro van a encontrar trabajos vinculados al tema de la niña inmigrante y el VIH el tema de las mujeres migrantes en el Caribe el tema de las comunidades LGBTQI plus así que aborda temas de género temas de migración derechos humanos y VIH queríamos esas intersecciones de esas temáticas que sabemos que en nuestro contexto pues obviamente son importantes y necesarias de abordar básicamente el libro es una propuesta o por lo menos esa es nuestra propuesta como autores y autoras ofrecer un aporte teórico crítico interdisciplinario tenemos autores y autoras epidemiólogos trabajadores y trabajadoras sociales médicos sociólogos así que una diversidad de disciplinas que convergen en este trabajo para abordar desde las ciencias sociales estos temas ¿verdad? sobre VIH migraciones y derechos humanos también un poco mirar esas transformaciones causadas por la globalización y por las políticas neoliberales y el impacto que ello ha tenido en las cuestiones de género la migración y la infección en países y grupos poblacionales que históricamente han sido vulnerados por esta epidemia pero a raíz del recrudecimiento de las políticas neoliberales en nuestros países particularmente del sur pues obviamente sus condiciones de vida y de salud y con ello sumado al desmantelamiento de las políticas de salud y los servicios sanitarios pues obviamente implica mayores retos para las poblaciones migrantes entonces pues ahí fue que nos unimos un grupo de centros de investigaciones de hecho el libro la idea como tal surge en el 2016 cuando se dio un congreso el congreso internacional del consejo europeo de investigaciones sociales de américa latina lo que conocemos como el 6 sal en el 2016 en salamanca y en aquel momento uno de los compiladores el doctor octavio sacramento convoca investigadores en el campo del VIH en aquel momento yo estaba llevando a cabo una investigación con mujeres inmigrantes que viven con VIH acá en Puerto Rico pero inmigrantes del Caribe que se transfieren a nuestra isla y coincidimos en ese espacio sometimos un trabajo igual pasó con Mónica con Mónica que nos acompaña hoy y pues en ese momento decidimos que era importante empezar a tener trabajos publicados que empezaran a mirar estas perspectivas interdisciplinarias pero también internacionales sobre el tema del VIH que trasciendieran la mirada más biologicista de la enfermedad y que un poco apuntáramos a mirar el elemento social el carácter social de la enfermedad así que nos adentramos en esta aventura luego de ese encuentro en 6 sal pues hicimos un encuentro en Puerto Rico virtual para discutir este tema junto con otros investigadores que empezamos y investigadoras que empezamos a invitar para ese encuentro eso fue octubre de 2016 y a raíz de eso pues surge la iniciativa de seguir identificando a nivel internacional investigadores e investigadoras en este campo y invitarlos a unirse a esta publicación entre ellos pues tenemos la diversidad de instituciones la Florida International University en Estados Unidos tenemos un centro de investigación también que hace investigaciones con la población latina sobre VIH y uso de sustancias tenemos la Universidad de Puerto Rico la Universidad de Brasil de Brasil que es la federal para IVA de Brasil donde es Mónica mi compañera y así sucesivamente un sinnúmero de instituciones que se fueron sumando en este proyecto a nosotros nos parece que es un trabajo que a nivel del contexto de las investigaciones que aquí se publican pues representa como un cuadrilátero transatlántico ¿verdad? de los contextos de estos trabajos porque pues tenemos trabajos enfocados en la situación de los migrantes y VIH en Estados Unidos en Portugal en España en Puerto Rico en El Salvador en Brasil en África del Sur en Mozambique y en Uganda las compiladoras pues en mi caso estoy ¿verdad? como una compiladora y autora también tenemos a la doctora Mónica French que representa la Universidad Federal de Paraiba tenemos al doctor Octavio Sacramento como le mencioné que es de la Universidad Transmonte y Alto Duro de Portugal y tenemos a la doctora Patrias Rojas de la Florida International University a nivel de autores son 10 artículos que agrupa esta publicación con autores autores coautoras de un total de 26 tenemos a Natalia Alamo de la Universidad de Puerto Rico Fatima Alas del Grupo de Trabajo Internacional y Soberanía Sanitaria de CLACSO ya para aquí en el entonces cuando yo soy convocada a la CESAR ya yo venía militando en el Grupo de Trabajo Salud Internacional y Soberanía Sanitaria como investigadora y aún continuamos ¿verdad? ahora en una función más de coordinación de este grupo de trabajo junto al doctor Gonzalo Basil tenemos también a Wissam Alcoury que es de la Florida International University tenemos a Jennifer Atonino de la Florida Atlantic University Evandro Alves de la Universidad de Pernambuco en Brasil Isabel Casimiro de la Universidad Eduardo Mondale de San Vique Christine Dawson del Center for Research on Latino in the United States parte del Centro de Investigaciones de la Florida International University algo que no les mencioné es que el libro también tiene al igual que el libro de nuestros compañeros y compañeras previamente son artículos que comprenden se elaboraron en portugués se elaboraron en inglés y se elaboraron en español honrando el idioma de cada uno y cada uno de los investigadores investigadoras también tenemos Ana Cristina de Sousa de la Universidad Federal de Paraiba en Brasil Stephanie Díez Mónica French que va a estar ahora brevemente con ustedes Derek Forney de la FIU también y del Center for Research on US Latino HIV and Drug Abuse lo que le dicen cruzada Sandra Gómez del Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria el Grupo de Trabajo de Salud Internacional y también a la Asociación Latinoamericana de Medicina Social Hugo Camaya de Simons University Marta Maya del Instituto Universitario de Lisboa tenemos también a Gira Ravelo de la Florida International University Ana Rita Pérez del Instituto Universitario de Lisboa en mi caso la Universidad de Puerto Rico tenemos a Solange Rocha del University of Cape Town en África del Sur y también Camila Rodríguez del Instituto Portugués de Relaciones Internacionales Patriarca Roja de la Florida International University Miriam Ruiz de la Universidad de Puerto Rico Octavio Sacramento como ya les había mencionado de la Universidad de Transmontes y de Alto Duro en Portugal Mariana de la Florida International University de la Universidad 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 y Carina Villalba también de la Florida International University básicamente esos son los autores a mí me gustaría entonces pasar el micrófono a la doctora Mónica Franch para que un poco discuta con ustedes la diversidad de contenidos temáticos y abordajes metodológicos que comprende el libro para que tengan una idea para nosotros fue un proyecto de casi tres años pero la realidad es que nos parece importante no solamente las aportaciones sino las discusiones y los debates quizás paradigmáticos los posicionamientos dependiendo de de los lugares de donde proceden estas investigaciones ¿verdad? y obviamente de las disciplinas de los investigadores investigadoras Mónica Hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? voy a intentar también hacer esta compartir mi tela mi pantalla no sé si voy a conseguirlo ¿sí, no? Todavía ¿sí? No ¿no? ¿no? a ver ¿la estoy consiguiendo compartir o no? Sí, le tienes que dar compartir pero tienes que darle a la pantalla cuando te salga la pantalla ahora creo que sí ahora sí ¿ahora sí? ahora sí ¿y se ve la presentación? ¿se ve la presentación? Sí, sí, sí ¿sí? Ah, bueno vale, gracias Tienes que darle pantalla completa abajo como siempre hace como si fuera una presentación normal Ah bueno ahora ahora sí ¿no? Ahí está perfecto Bueno, pues perfecto pues es un placer estar aquí solo voy a presentar Marinilda ya ha presentado bastante bien nuestra propuesta el origen los autores entonces pasaré rápidamente por los temas y un poco los escenarios específicos de los diversos estudios que están reunidos en este libro tenemos un primer capítulo que presenta cuestiones generales sobre migración derechos humanos y VIH es un capítulo que nos de alguna manera nos invita a entrar en los componentes políticos ligados a jerarquías y a desigualdad que terminan fomentando desplazamientos masivos de la población y también vulnerabilidad de determinados grupos al VIH es uno de los términos que va a atravesar el libro luego tenemos un capítulo sobre migrantes salvadoreños que se dirigen a Estados Unidos México y Guatemala en que se abordan sobre todo las trayectorias migratorias y las situaciones de vulnerabilidad también tenemos el artículo de Marinilda con dos colegas que es de mujeres migrantes dominicanas ella ha mencionado brevemente que viven con VIH en este caso la atención principal es el acceso a la atención o sea la gestión de la infección en su cotidiano el acceso a la atención a los medicamentos de estas mujeres en situación muchas veces de clandestinidad tenemos dos estudios sobre este colectivo de inmigrantes latinos en Estados Unidos que relacionan bastante cuestiones de factores de riesgo y de protección uno más general de migrantes en general y otro pensando las trayectorias de madres y hijas en verdad comportamientos un poco intergeneracionales en relación al uso de alcohol y al uso de preservativo hay un artículo como Marinilda ha dicho trabajamos varias generaciones hay un artículo sobre niños huérfanos tanto por VIH como también por los impactos de la guerra en Uganda es un artículo que va a discutir impactos psicobiológicos sociales de estos niños tenemos dos artículos que van a trabajar cuestiones ligadas a los trabajadores sexuales uno sobre migrantes brasileños masculinos en España y la movilización y lucha por derechos a partir de las políticas de restricción después de la crisis del 2008 y otro sobre el trabajo de las organizaciones sociales civiles que están al día a día con trabajadores sexuales en Portugal hay también un artículo que es un capítulo que es comparativo de políticas nacionales en tres contextos en Brasil África del Sur y Mozambique de políticas y de activismos y por fin también hay un artículo sobre activismo en Estados Unidos pensando históricamente los cambios que el activismo ha tenido sobre todo a partir de los aspectos más contemporáneos de la infección por VIH rápidamente porque ya sé que ya estamos un poco nuestro tiempo ya está bastante utilizado pero bueno entonces del punto de vista metodológico tenemos tanto balances teóricos discusiones conceptuales perspectivas históricas estudios comparativos de políticas de base documental algunos que son capítulos con base en fuentes secundarias sobre todo estadísticas y tenemos cuatro artículos en verdad con fuentes lo que serían fuentes primarias un estudio cuantitativo con 316 participantes el estudio de Marimilda con 20 entrevistas más informantes clave 10 entrevistas con técnicos de las organizaciones de la sociedad civil en Portugal otro capítulo y el mío que es un estudio exploratorio de base etnográfica en fin solo para finalizar este panorama más rápido del libro que os invito claro a que podáis consultar el enfoque general que va a llevar todos los artículos es el de derechos humanos hay algo que tiene un foco mayor en enfoque feminista salud internacional sur-sur enfoque críbanos y digamos que de una manera u otra la cuestión de la globalización las políticas de ajuste neoliberal y el avance conservador también en el terreno de moral y de costumbres son el digamos el telón de fondo de la mayoría de los trabajos el fenómeno migratorio no está en todos los capítulos pero en buena parte de él pensando tanto en los trayectos migratorios como en las políticas de frontera pensando sobre todas estas políticas y un poco los tres escenarios la salida el trayecto y la llegada y la relación que se busca hacer un poco es de qué manera el fenómeno migratorio afecta tanto la vulnerabilidad a la infección como la propia gestión del VIH después entonces por lo tanto se trabaja con determinantes socioculturales que entendemos también como políticos con la cuestión de la vulnerabilidad con factores de riesgo y factores de protección grupos específicos como ya llamamos la atención y por fin con las respuestas que la sociedad da a ello tanto por el activismo por políticas o por intervenciones y paro por aquí agradezco mucho la atención y yo invito a que podáis ver el libro bueno muchas gracias entonces vamos a continuar con la presentación del siguiente del siguiente libro que se titula estudios críticos en discapacidad una polifonía desde América Latina entonces tienen la palabra por favor bueno ¿cómo les va? ¿se escucha ahí? hola ¿se escucha bien? bueno este bueno estoy con problemas de conexión perdón sería bueno que no sé si es quien quien está compartiendo la pantalla que la descomparta porque estamos leyendo todo su su chat ahí está ahí está perdón Laura ahí está ahí se ve ahí se ve perfecto perfecto te ve a vos perfecto bueno esperemos que aguante la señal porque está media enloquecida esta bueno un poco les quería comentar cómo nos introducimos en este GT de estudios críticos en discapacidad que es bastante nuevo dentro de de los otros grupos quizás de trabajo porque empezamos en el 2016 presentamos el plan de trabajo y estuvimos enlazando con distintas universidades y centros adheridos y también otras redes de latinoamérica como para comenzar a a introducir otra perspectiva de análisis de la discapacidad así también como en el campo en su campo de abordaje el problema que hemos tenido en un inicio sobre todo en esto de la accesibilidad que tanto abrigamos por y la se quedó congelada Laura, si quieres puedes desconectar la cámara tal vez si te oímos nada más se va a cargar menos tu internet Ahí está, ahí está bien Sí, te escucha perfecto Está bien Perfecto, bueno el tema de este de este libro que lo editamos en el año pasado y estuvimos estuvieron participando en distintas universidades de Argentina México, Chile y Colombia en estas universidades establecimos distintos ejes de digamos de análisis con respecto al tema de la construcción del libro por eso este título de una polifonía desde América del Sur porque estuvimos indagando justamente sobre las tradiciones de investigación en la discapacidad y vimos que había un predominio fundamental no de un estudio de investigaciones desde las ciencias sociales sino fundamental desde los aspectos que han hegemonizado justamente la discapacidad que han sido los aspectos mismo concepto de discapacidad desde la hegemonía de la medicina entonces lo que primero nos planteamos como construcción de esta publicación fue poder establecer una poder que fundamentalmente cuál es la edad y cuál sería poder construir una epistemología que consideramos que también es una construcción política académica para poder así emanciparnos en el mismo tiempo establecer otras prácticas decoloniales con respecto al tema de la mirada sobre la discapacidad que no esté puesta tanto en el cuerpo de los sujetos de los sujetes sino que esté puesta también fundamentalmente en su interacción con el entorno con el contexto con lo social creemos que la discapacidad es justamente una construcción social es la relación que construimos cotidianamente con el otro o la otra diferente y que en esto se ha teorizado muchos poniendo el énfasis en características deficitarias de las personas por lo tanto no tenemos grandes investigaciones que pongan el acento en qué cosas habría que modificar digamos del medio y del contexto social como para hacerlo accesible a este colectivo de personas con discapacidad pusimos el eje también en tomar la convención última de los derechos de las personas con discapacidad que fue promulgada en el año 2006 en Argentina en 2008 empezó a implementarse y todavía estamos muy lejos de que realmente bueno esos derechos puedan cumplirse en los distintos campos de la discapacidad una de las cosas que entonces estructuramos el libro es en un principio hacer como dos partes una primera parte que sí ponga el acento en las cuestiones epistémicas de todo lo que serían los fundamentos epistémicos de la discapacidad y poniendo como tela de juicio fundamentalmente lo que es la noción de la normalidad ¿no? esta normalidad que ha sido tan instaurada como aquellos entramados sociales y culturales de aquellos cuerpos que solamente pueden dar respuesta a una digamos a un cuerpo productivo que esté inserto en esta sociedad capitalista y neoliberal que lo único que espera de los sujetos es que pertenezcan que puedan producir en bueno en las sociedades mismas ¿no? entonces el poder garantizar los mismos derechos de acceso a la educación a la salud a los espacios comunitarios culturales deportivos es justamente lo que lo que intentamos construir ¿no? con este trabajo ¿se escucha? ¿Hola? Sí, sí, Laura perfecto, perfecto una interferencia se escucha perfecto ah, bien, bien, bien bueno continúo el tema de de esta polifonía es primero entonces adentrarnos fundamentalmente en revisar aquellas cuestiones epistémicas y tomando como también una perspectiva analítica plurales en los ejes puestos como decía en los aspectos educativos tomando como eje el artículo 24 de la convención de las personas con discapacidad que habla de la educación inclusiva y con ello se ha generado muchísimos debates en torno a bueno si las personas con discapacidad tienen que concurrir sí o sí a una escuela especial o tienen que directamente incluirse en el sistema educativo común y allí poder hacer abordajes accesibles diversos entonces esto dio ese primer apartado de fundamentos epistémicos diversos poniendo en tela de juicio como decía hoy la ideología de la normalidad ¿no? que es consideramos que es un concepto clave para comprender la discapacidad misma desde América Latina y cuáles son estos mismos efectos de esta ideología en torno a los distintos áreas del campo de la discapacidad en estas digamos indagaciones investigativas que presentamos no podemos desconocer toda la teorización e investigaciones y estudios puestos desde lo que son los disability studies fundamentalmente del mundo anglosajón que ha marcado una tendencia de análisis pero que consideramos que en parte no nos pertenece en algunos aspectos porque bueno son luchas que se han dado como digo en otro mundo donde no no es atravesado acá quizás por otras cuestiones ¿no? lo que vemos en América Latina un eje que está muy atravesado en la discapacidad tiene que ver fundamentalmente con las desigualdades lo cual no podemos desvincular lo que sería la la discapacidad y la pobreza ¿no? vemos que hay muchísimas instituciones de personas con discapacidad consideramos que las mismas han sido como creadas ad hoc de una supuesta normalidad y de este supuesto modo de pensar a la persona diferente ¿no? entonces en esta construcción social consideramos que empieza a quebrar digamos esas lógicas y modo de pensar a la misma a partir de que empiezan estas interrelaciones en lo social de estas personas con y sin discapacidad no sé si se entiende ¿no? en este mundo de relación donde ya al ver sea en el ámbito escolar en el ámbito sanitario en el ámbito cultural en las calles en las ciudades en los pueblos ahí hay algo que irrumpe y pone en el juicio nuestra propia supuesta normalidad ¿no? entonces en esta misma construcción se viene dando también del control de los cuerpos porque todo el dispositivo creado y generado para la discapacidad ha sido al estilo fucotiano esto lo que es el disciplinamiento de los cuerpos y el control de las sociedades ¿no? a partir de de una anatomía política del cuerpo mismo por eso vemos espacios que son están muy delimitados para estos supuestos otros y otras ¿no? y esto empieza a quebrar como decía hoy estas lógicas que venimos venimos viendo en el tratamiento y en la atención y en los cuidados de personas con discapacidad es así en la segunda parte de esta publicación el eje como decía está puesto un artículo un capítulo perdón puesto en lo que serían estas tensiones y paradojas que se dan en la actualidad entre lo que es la integración y la inclusión educativa a nivel de lo que es el sistema educativo en Latinoamérica y después hay otro capítulo que también pone el eje de análisis en lo que sería toda la estructura de las mujeres con discapacidad en cárceles en México que ahí se hace un análisis muy interesante también en relación de ver que las personas que están allí están más sometidas estas mujeres más por por una cuestión de racismo y de discriminación hacia su condición de ser que por por el acto delictivo en sí mismo como que ahí están más atravesadas incluso las poblaciones bueno en situación de pobreza y eso lo vemos también en varias de las cárceles y los sistemas carcelarios en Latinoamérica ¿no? Después otro capítulo que aborda más lo que sería el acceso educativo en lo que es el sistema terciario y universitario de las personas con discapacidad que se está trabajando bastante en redes como para permitir el acceso y de qué modo hacer plataformas accesibles sobre todo en este contexto de la pandemia para que todos accedan al derecho a la educación así también vemos que otro de los capítulos trabajado por una compañera de Chile de Colombia perdón que trabaja muy interesante todo el abordaje del tránsito de cómo este primer dato desde lo médico de cuando nace un niño o niña con alguna deficiencia ya de por sí se lo se lo totaliza o se lo globaliza en todo discapacitado ¿no? como ese bebé de la imposibilidad de poder ver que algo puede ahí ¿no? entonces es como que trabaja muy interesante Nora esta idea de qué pasa con ahí en los padres y en la familia cuando toman este diagnóstico que es lo que sucede digamos como tienen que atravesar por un duelo necesario para poder aceptar este niño o niña o niña que llega diferente y que ahí se cae digamos toda la ilusión del niño que se esperaba o de la niña que se esperaba ¿no? que era supuestamente aquel cuerpo supuesto entero ¿no? hasta incluso con una estética particular y vemos que hay muchos relatos de familias que al momento del nacimiento de su bebé cuando nace en sí con alguna discapacidad ahí trastoca esta misma identidad de ese bebé deseado entonces ese capítulo es muy interesante leerlo también en función de qué representaciones se trastocan ahí en el momento de que el pediatra en general da el diagnóstico ¿no? es todo un peso simbólico también de esta familia después tenemos también de de Chile este otro trabajo muy interesante que habla sobre los cuidados ¿no? de las personas con discapacidad fundamentalmente en el momento de que todos estamos apostando a a trabajar en el logro de una autonomía porque siempre ha estado sometidas estas personas a a lo que es una lógica de mercantilismo exista y alguien antes fundamentalmente una lógica muy medicalizante ¿no? este intento clasificatorio de los sujetos de acuerdo al grado nivel y tipo de déficit todavía sigue estando muy presente en nuestras sociedades latinoamericanas que genera las desigualdades educativas y sociales y no podemos ver las diferencias así cuando las mismas personas justamente quieren ahí que se pueda ver esa particularidad para que se puedan generar políticas públicas e investigaciones que favorezcan la accesibilidad de eso particular que necesitan por eso este libro es como que da entrada por ahí a quebrar un modo de pensar en las distintas áreas del campo de la discapacidad sobre todo en este momento en este contexto de la pandemia donde tantas supuestas que tanto se habla ¿no? de bueno cuando volveremos a la normalidad ¿no? o no que se va a construir otra normalidad de nosotros que venimos poniendo en tela de juicio todo lo instalado como normal imagínense como estamos en este momento con el tema de la pandemia y todos los protocolos que se generan donde a veces no se han tenido en cuenta las particularidades de por ejemplo las personas con sordera que saben pueden leer los labios imposible poder leer alguien que lleva un barbijo entonces en algunos lugares eso también es pensar en este otro u otra diferente la cual hay que atender para relacionarse en lo cotidiano sería ¿no? y bueno el último capítulo de este de este libro justamente Laura y Juan trabajan muy interesante cómo influyen los medios de comunicación en transmitir lo que es la imagen y la representación de las personas con discapacidad ¿no? cómo se se muestra desde la imposibilidad o desde la posibilidad misma esto se juega en todos los órdenes de los campos de atención los otros días con un grupo de estudio sobre el tema específico del deporte adaptado compartíamos este debate sobre esta película que ahora salió sobre las paraolimpiadas y ahí muestran por ejemplo como un gueto y una secta armada de estos héroes que han nacido para trascender con todas sus limitaciones y esto tiene que ver con toda una construcción de estereotipias puestas en las mismas personas donde no se las ve no se termina de ver personas con derecho entonces cuando llegan a acceder a algo siempre es como que tienen que estar agradeciendo que tienen que estar como que que el otro le está haciendo un favor cuando en realidad se está haciendo lo que corresponde una de las investigaciones de una doctora en ciencias sociales de La Plata justamente que analizó lo que es el acceso laboral de las personas con discapacidad con un programa que se llamaba claramente acceso al programa de trabajo en la provincia de Buenos Aires hizo entrevistas todas las personas con discapacidad que accedieron a ese cupo porque aparte también se recorta esto en esta accesibilidad en el tema de que tiene que haber un 4% de la administración pública de personas con discapacidad como que todo se recorta a porcentajes a cupos a categorías con una tecnicidad ahí puesta en el control de los cuerpos entonces esto se refleja y se traslada en todas las dimensiones de los distintos campos sociales es el modo de pensar la discapacidad por eso es que insistimos y estamos tan en debate urgente en poder descifrar y debatir cuál es el sujeto de la discapacidad no sujeto epistémico cuáles son los saberes a transmitir mismo ¿no? ¿se entiende? Hola Ya estamos ahí Ah, bien Gracias En este texto por ejemplo de como les decía en la serie de los superhéroes deportivos se transmite una imagen falsa porque después la vida de todos esos sujetos en los cotidianos no tienen acceso a nada es como que todo está puesto en 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 lo que ellos pueden lograr con esta idea del capacitismo y y poder producir en un pequeño colectivo porque en realidad y encima un colectivo que se fomenta desde desde la segunda guerra mundial porque el deporte para discapacidad desde desde Inglaterra cuando se empezó a establecer en los mismos hospitales Sir Luke Goodman que fue el médico que se instaló en Inglaterra para para trabajar con los lisiados de guerra en ese momento fue el que un poco impulsó lo que es el deporte como medio para la inserción no es como que todo está puesto como hoy día es clear como ortopedias sociales que se crean como dispositivo para seguir construyendo como un aparteid como que se supone que siempre son ellos ellas y ellos los que necesitan de una técnica especial de una técnica apartada y esto tiene que ver con lo que se va normalizando y se va funcionalizando hasta incluso mismo en las distintas sociedades entonces volviendo a este a este movimiento de la lucha por la vida independiente de las personas con discapacidad que ha sido un movimiento generado por Estados Unidos en la década de 70 las mismas personas con discapacidad querían salir de la hospitalización y peleaban por que les den lugar a sus voces ya reclamando nada sobre nosotros sin nosotros como que ellos son protagonistas y partícipes de estar formando parte en las sociedades sobre todo en nuestras sociedades que está tan presente el segregacionismo y mismo la discriminación sé que estamos trabajando y seguir estudiando en investigaciones que si bien como decía el mundo aglosajón ha tomado quizás ciertas puntas en considerar la discapacidad ya no como un problema de la medicina como un problema individual sino que es justamente un problema de opresión social así como sociólogos como Barton que ha escrito justamente sobre una sociología de la discapacidad que él mismo está en situación de discapacidad y habla de poder desvincular este modo de pensar a la discapacidad no como un problema de déficit del sujeto sino como un problema de ficticia que está imposibilitada de pensar de una manera diversa y poder registrar estas particularidades que nos constituyen como sujetos porque en sí nuestra identidad nos convertimos en sujetos a partir de que podemos diferenciarnos nuestra construcción psíquica misma se da en relación a eso entonces bueno un poco esta primera publicación tiene que ver con una invitación a poder abrir la mirada y entretejer entre todos un campo de consideración y de activismo mismo social sobre derechos de las personas con discapacidad así que bueno espero que los convoque a poder enlazarnos y obviamente que lo que escuché de las presentaciones de los otros libros hay muchos ejes como decía Pablo al inicio para poder transversalizar en estas desigualdades sociales sobre todo en el tema de la violencia la mujer con discapacidad actualmente es también víctima de muchos femicidios y de abusos de poder sobre sus cuerpos justamente porque bueno se dan estas cuestiones perversas no hay hay un supuesto sujeto que no puede entonces que mejor poder establecer una relación de poder con 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 este con este con estos sujetos en situación de vulnerabilidad bueno no sé si más o menos quedó claro el atravesamiento de los ejes analíticos y me gustaría sí lo dejamos ahí porque vamos un poco sobre el tiempo ya y así dejamos por lo menos unos 40 minutos para las preguntas que hay y tal vez si se puede estimular una conversación entre los participantes y las participantes de estos libros entonces hay en principio dos preguntas de Clara Arenas nada más la primera dice que le parece muy interesante la relación histórica argentina Guatemala Centroamérica y la consiguiente participación de investigadoras argentinas si se puede comentar sobre esto Alejandro y o Juan Pablo luego dice que nos dicen estos trabajos en tiempos de pandemia esto era para la presentación del libro sobre violencia seguridad y política procesos y figuraciones entonces dice vamos a ver qué nos dicen estos trabajos en tiempos de pandemia qué es cómo ha sido presentado el panel la pandemia es una lupa para ver nuestros temas con más detalle es una ventana a lo estructural yo creo que esa es una pregunta que se puede plantear también para el resto de libros digamos la pandemia y esto que estaba comentando Laura al final nos plantea digamos como el replanteamiento de muchas cosas la normalidad digamos todas estas como formas de cómo se está medicalizando la realidad y ahí creo yo en un sentido hay una intersección que es muy interesante entre la digamos las lógicas de seguridad y pues todo el discurso de medicalización entonces tal vez eventualmente podemos tener algunos comentarios de los otros grupos no sé si Juan Pablo quieres comentar la primera pregunta que plantea directamente Clara la relación efectivamente es muy interesante y se da fundamentalmente por la experiencia de dos investigadoras argentinas Julieta Rostica y Laura Sala que en su hoja de vida se especializa en el estudio sobre Guatemala y fundamentalmente en dos problemáticas la primera en el caso de Julieta entre otros asuntos la pervivencia del racismo en la sociedad guatemalteca pero también y esto me parece muy importante subrayar el papel de la seguridad argentina en los procesos de represión en Centroamérica en ese caso Julieta no solo ha apoyado no solamente ha producido conocimiento desde sus investigaciones sino que también ha servido si recuerdo bien el término como perito en los casos de en los juicios que se llevan en el caso de Guatemala y en los últimos meses ha estado trabajando desde el grupo de estudios sobre Centroamérica que tiene sede en la Universidad de Buenos Aires ha estado trabajando sobre el papel de los servicios de seguridad de Argentina en la formación capacitación y el intercambio con los servicios de seguridad no solo en Guatemala sino también en El Salvador entonces ese trabajo es realmente relevante y nos muestra el potencial que tiene el trabajo académico entre sur y sur digamos y en el caso de Laura Sala sus trabajos se han concentrado en la transición del militarismo a los gobiernos civiles en Guatemala pero manteniendo una episteme militar digamos entonces a partir de estas experiencias es que ambas investigadoras se unen al grupo de trabajo sobre Centroamérica y posteriormente también se une otra investigadora Paula que trabaja tiene varios años de estar trabajando sobre el Nicaragua yo la podría dejar por ahí Alejandro lo quisiera sumar antes yo creo que es solo para porque está José que también quiere responder solo para agregar a esta pregunta que es específica agregar que es digamos importante ver esto que Juan Pablo señala de las relaciones geopolíticas que han existido también más allá digamos de la mirada que siempre hemos tenido en donde digamos las disputas las localizamos en nuestra relación con los Estados Unidos y como ha habido otros actores digamos que han jugado papeles centrales digamos en momentos en donde la violencia se ha intensificado tanto como ocurrió en Guatemala en los años 80 y en ese sentido las investigaciones de Paula no perdón de Laura y de Julieta son son aportes muy importantes verdad porque entonces nos permiten ver las relaciones que desde Argentina se plantean con Guatemala y hacer una serie como reflexiones en el sentido de lo que estaba planteando Juan Pablo entonces José Vicente ¿quieres tomar la palabra? el profundo ¿ahora? ¿está bien? sí yo quisiera contestar porque fíjate que es verdad que el tema de la violencia corre muchos de los cuatro libros ¿no? quisiera subrayar que este libro en verdad es un resultado de un grupo de trabajo que existe desde el año 2000 en Claxton ¿no? creo que hemos visto libros en los últimos 20 años con distintos coordinadores lo que es interesante es que a partir de una visión muy de violencia relacionada al delito y al derecho un abordaje multidisciplinar por lo tanto los presentados acá tuvieron un abordaje teórico y empírico en los distintos países del continente eso también es una tradición del grupo que va en contra algunas tradiciones nacionales el multilingüismo por lo momento el bilingüismo todos estos diez libros fueron tanto escritos en portugués como en español a veces algunos de Hispanoamérica escriben en portugués algunos de Brasil escriben en español no importa lo que importa es garantizar este trabajo por lo tanto hay que pensar en el futuro y claro que un día va a tener que incorporar a Haití el francés los países de habla inglesa quizás holandesa también porque tenemos una visión múltiple de Latinoamérica lo que tengo un poco la sensación es que los cuatro libros hablan de un tiempo donde había muchas esperanzas de cambio y muchas experiencias interesantes de reconocimiento de derechos etc en un rol muy importante del Estado lo que vemos ahora no solamente en Brasil pero en Colombia Bolivia hasta ahora en otros países Guatemala etc es que este nuevo modelo que voy a llamar de neoliberalismo dependiente y conservador está de algún modo cambiando el mundo sobre lo cual hemos trabajado en los últimos 20 años o sea no se trata de decir que hay esperanza o no esperanza me parece esto se trata de percibir que el mundo ha cambiado incluso en Latinoamérica fíjate por ejemplo los paramilitares en Colombia o las milicias en Brasil fíjate la cuestión de los evangélicos conservadores del negacionismo de la ciencia como Brasil hoy es el punto máximo sobre eso de las amenazas a las universidades todo esto va a casi crear un nuevo momento en Latinoamérica y creo que todos tenemos que estar muy atentos para percibir no solamente las nuevas formas de iluminación pero también quizás las posibilidades de insurgencia entonces me parece que es muy interesante percibir que estamos en un cambio de modelo político o por lo menos una nueva convivencia de un modelo político que voy a llamar del desarrollismo incluyente y de un modelo político del neoliberalismo conservador esto va a ser mucho más un tema de la pospandemia muchas gracias si es una pregunta y es un comentario que yo creo que es muy oportuno incluso nos hace pensar hasta que momento vamos a poder seguir utilizando el concepto de neoliberalismo como una categoría analítica así de transversal como se había venido usando en los últimos 30 años o incluso empezar a pensar ya alternativas verdad pero si es una reflexión fundamental la que estás planteando hay un par de preguntas más que han planteado ahorita de Alejandra Otamendi la primera y Nilia dice ¿cómo ven la posibilidad de reforma policial democrática y de políticas de seguridad desde abajo pospandemia? ¿aumentaron los chances o al contrario se fortaleció un modelo tradicional? y para el primer libro ¿cómo trabajan el concepto de femicidios en Guatemala o fueron de muertes violentas de mujeres? aquí en Argentina existe un informe oficial que es el registro nacional de femicidios de la justicia argentina saludos Alejandra y luego plantea otra Alejandra para el último libro en efecto el informe del registro de femicidios ah no solo es una confirmación un aporte sí perdón bueno entonces están ustedes la palabra ¿emilia quieres hablar? yo tengo algo para decirte no no adelante no mira yo quería destacar dos aspectos uno con referencia a la primera pregunta anotación sobre el tema de la pandemia indudablemente que los artículos fueron escritos mucho antes de que ocurriese o siquiera se pudiera prever que pudiera pasarnos esta situación de la pandemia pero aún así creo que aporta elementos varios artículos que rescatan el tema del miedo y la subjetividad como la base de todo discurso securitario y todo discurso securitario está montado sobre precisamente esa percepción del miedo y las figuraciones que en los imaginarios colectivos se hacen sobre esto y que es lo que facilita el diseño de políticas públicas entonces todo lo que hemos visto ahora de dispositivos de bioseguridad que han acentuado prácticas autoritarias no solamente en los gobiernos en ciertos gobiernos con diferencia de un gobierno a otro en los distintos países pero también al interior de la sociedad donde afloran todo tipo de prácticas autoritarias que en perspectiva de algunos sociólogos como Aventura de Sousa nos habla de los fascismos sociales para referirse a ese tipo de prácticas que se han visto inclusive con expresiones radicalísimas fascistoides en Brasil perdón y en Perú por ejemplo misma gente declarando que se fusile a quien salga a la calle en tiempos de confinamiento y respecto a la pregunta que planteaba Alejandra Tamendi a quien saludo y agradecemos por su participación yo creo que lo que se ha puesto en evidencia es ese etos cultural que se mueve en nuestras policías pues con algunas variantes creo que en el caso por ejemplo de Colombia o de otros países hay lo que llamamos procesos de militarización de la policía que se expresan en múltiples formas con unas fuertes secuelas en su formación de la doctrina de la seguridad nacional doctrina que así no sea en dictaduras sino en democracias sigue estando presente la forma que ven en las protestas en las expresiones ciudadanas de movilizaciones al enemigo interior todavía y le dan un tratamiento de tal eso lo hemos visto en varios de nuestros países además con el uso de armas que se hace un abuso desproporcionado de la fuerza frente a a los ciudadanos que protestan lo estamos viendo en Colombia en este momento pero se vio en Chile se ha visto no creo que haya un país que diga en nuestro caso de pronto es la excepción que puede haberlo pero por lo menos en lo que se registra en los artículos del libro que se refieren a este tópico llaman la atención sobre el uso inapropiado de armas inclusive como lo señalaba Alejandra Otametti en uno de sus artículos al interior del hogar en casos de femicidios o de violencia intrafamiliar donde se han detectado casos de el uso de armas de dotación oficial para prácticas de este tipo entonces yo creo que las reformas a la policía son urgentes pero son reformas de tipo estructural que pasan desde la formación que reciben en las academias las policías para descontaminar de toda secuela de esta doctrina de la seguridad nacional y hacer policías más civilistas más para la convivencia y para el manejo y la tramitación positiva de los conflictos de nuestras sociedades bueno dejo ahí para no abusar del tiempo gracias ¿Milia quieres decir algo? agradecer a Alejandra la pregunta y por lo menos mencionar el impacto que ha tenido la pandemia en el aspecto anterior de movilizaciones en torno a las demandas de género que había tenido una visibilidad en todo en relación a la cuestión de los femicidios de ponerla como digamos uno de los tópicos además de las luchas por los derechos sexuales y reproductivos y en este sentido creo que cada pandemia llega en un contexto institucional particular en un momento de gobierno particular y es muy difícil establecer digamos proyecciones pero por lo menos todo sugiere que la individuación el encierro el retorno a casa y la consolidación de políticas neoliberales hacen que deberá ser mucho el trabajo para constituir digamos reformas desde abajo y para seguir acentuando el incipiente trabajo de transformación de las de instituciones de control social como la policía que actúan recuerdo también junto con el poder judicial o sea las instituciones de control social en este sentido creo que van a fortalecer sentidos punitivos y represivos incluso más allá de las características de los gobiernos así que creo en síntesis que probablemente es un retroceso sí vamos a ver porque preguntabas también Alejandra del caso de Guatemala en los libros pero en los libros en el libro que estamos presentando no se trabajó el caso de Guatemala se trabajan Rina Monti hizo un artículo sobre El Salvador y Ana Cristina Solís hizo un artículo sobre Nicaragua ¿verdad? entonces yo creo que eso sería como un planteamiento interesante para continuar aunque tengo entendido que sobre este tema en particular sí hay bastante y ha sido digamos parte de estas publicaciones Alejandra a mí me gustaría si es posible tener un espacio para una pregunta que hizo Clara Arena con relación a qué nos dicen estos trabajos en tiempos de pandemia y ciertamente obviamente el trabajo nuestro ha estado trabajando con la epidemia del VIH que es el libro que acabamos de publicar y pues obviamente estamos en el contexto de otra pandemia yo creo que hay unos elementos aunque muy bien decía la compañera son tiempos difíciles diferentes a nivel político económico nos tocan en una coyuntura diferente si pensamos en la epidemia del VIH en la década de los 80 uno pudiera quizás identificar aunque en tiempos diferentes unas prácticas muy similares desde el Estado primero el enfoque biologicista que le ha dado a la enfermedad sacando o anulando toda discusión política social a lo que es la pandemia toda esa dimensión social y también ese vínculo natural esa sociedad que a veces dejamos descartamos y no la estamos considerando mucho en esta discusión en la coyuntura de esta pandemia yo pienso en elementos comunes como por ejemplo políticas de desprotección estamos viendo cada vez más un recrudecimiento de políticas migratorias en las fronteras militarización y cierre de fronteras a raíz de esta pandemia prácticas que se dieron incluso en los 80 cuando se pensaba que el VIH lo traía alguien de afuera hacia los Estados Unidos ¿verdad? y lo digo yo como como presidente de Puerto Rico y y colonia de los Estados Unidos como se recrudecieron las políticas pensando que quien traía la infección era el de afuera y prácticamente se ha dado la misma práctica ¿no? de pensar y por eso es que se ha han recrudecido estas políticas mayores deportaciones las prácticas de deportación no han parado no han cesado este tanto con niños como mujeres con que hoy en día hay un elemento importante que hay que considerar ¿verdad? y es que ha habido todo un proceso de feminización de los flujos migratorios particularmente Caribe y también Centroamérica hacia el norte y esos elementos hay que considerarlos porque es como como siendo una misma práctica hay una falta de respuesta sanitaria quizás en los 80 cuando surge el VIH estábamos empezando a ver unos efectos sobre como las políticas neoliberales se estaban adentrando en las agendas de salud de nuestros países y desmantelando sistemas sanitarios y políticas universales hoy nos coge esta pandemia del COVID con sistemas totalmente desmantelados con falta de respuestas concretas por parte del Estado con políticas universales que parece que en salud que fueron parte de nuestra historia que apenas quedan por ahí algo de recuerdo entonces obviamente son tiempos diferentes pero estamos viendo que hay unas mismas prácticas que se están dando y pues obviamente yo creo que tenemos que un poco lo que decía también la compañera cuestionarnos esta instalación de la normalidad yo creo que también se ha estado pelando cuando regresemos a la normalidad y la realidad es que si miramos el tema del VIH nunca hemos estado y con ella muchísimas otras condiciones de salud y también epidemia así que nada quería hacer como esas hacer trazar esos elementos que son comunes que estamos viendo y que se están dando entre estas pudiéramos identificar las velas entre estas dos Ok Muchas gracias Antes de continuar solo tenemos 15 minutos nada más entonces hemos de ser bastante concisos en las intervenciones ¿Ok? ¿Puedo? Dale, dale Yo lo que quería más que nada por lo que dijo Pablo en relación al tema de cómo se estaba instalando más bueno la militarización si se quiere de las sociedades del autoritarismo pero me parece que con las normas de seguridad no solo ello sino que también se agudizan las desigualdades económicas en los países porque hoy día una atención que no está respaldada una atención médica ya sea no sé no sé odontológica vamos a poner un ejemplo si no te cubre la obra social por todo el tema de atención con las normas de bioseguridad que las clínicas tienen que tener y los hospitales tienen que tener de poner el alcohol y todas las mediciones después te lo cobran de la consulta digamos no cualquiera puede acceder en este contexto de pandemia a ir a los controles que venían sosteniendo y otro también lo que genera es la desigualdad educativa porque quien no cuenta con un medio adecuado de virtualidad hay un montón un montón de personas de niños niñas niñas que han quedado y están quedando afuera de acá en Argentina se está debatiendo mucho hasta incluso en eso bueno cómo cómo se está dando este proceso a través de la virtualidad y otra de las cosas de lo que decía Marilinda que me parece interesante el tema de los cuidados y cómo se ha feminizado en el campo de la discapacidad también desde la década del 50 que todas las ONG han sido emprendidas las organizaciones no gubernamentales en general por las madres y los mismos chicos con discapacidad que han nacido o sea que está clarísimo que el cuidado pareciera que corresponde más al orden de las mujeres y bueno esto también genera una desigualdad a la hora de poder sostener lo cotidiano y todos los cuidados necesarios en este contexto nada más ok gracias Laura vamos a ver tenemos entonces aquí un par de cuestiones una es José Vicente que quiere contestar a Alejandra y Sabino que plantea una pregunta que dice cómo se ve esta problemática en los discursos políticos en la actualidad de pandemia y yo les quiero plantear una pregunta también digamos más allá desde la perspectiva del Estado del poder desde arriba y todo o sea cómo ven ustedes digamos los problemas éticos en términos de continuar con los procesos de investigación que eventualmente pueden poner en riesgo a los sujetos con los que uno está realizando investigación ¿verdad? en qué momento uno decide dice mi trabajo es algo con lo que hay que continuar es imprescindible o lo debo de parar porque la pandemia eventualmente puede arriesgar la vida de otros entonces no sé si alguien quiere responder tratemos de ser concisos que solo tenemos ocho minutos José Vicente quisiera constatar esta idea de cómo la violencia de algún modo tiene efecto en la literatura y también del periodismo narrativo periodismo literario en todos los países en la violencia de Colombia de 1958 hubo una presencia de la violencia en la literatura sea las novelas de los dictadores que son como ocho o nueve sea otros novelistas de todos los países lo conseguí ubicar ya quince por ahí más también más de casi veinte del periodismo narrativo como hay muchos en muchos países o sea la narración literaria es una forma de algún modo de no solamente exponer la violencia más también quizá por el brutalismo o el radicalismo del lenguaje hacer producir una conciencia crítica en los lectores y eso me parece muy importante no es una naturalización contemplativa de la violencia pero el modo como las novelas o el periodismo narrativo se han conducido desde la operación de la masacre de Walsh en Argentina por supuesto o los sertones en Brasil de Euclides da Cunha en el siglo XX etc. hay una presentación una figuración de violencias que enlevan un sentido crítico y algo que es también la tradición de la novela desde Don Quixote que es de algún modo producir un efecto de verdad que es la crítica del social y muchas veces hay que decirlo la literatura llegó antes o quizás llegó mejor con más una visión más aguda que muchas veces las ciencias sociales Muchas gracias José Vicente Mónica ¿quieres comentar? Hola Hola Opa me peleo yo con estas cosas quería un poco comentar en la línea que Marimilda ha empezado pensando un poco en algunos paralelos también entre la epidemia del SIDA y la actual del COVID ¿no? Esto es algo que se está pensando mucho en este momento para la gente que trabajamos con esta área el VIH y lo que significó esto en los años 80 y lo que significa en 2020 en un país como Brasil por ejemplo son como dos paradigmas interesantes porque en los años 80 que empiezan a llegar los casos y todo más nos cogen un proceso de redemocratización y ahora la COVID nos ha pillado en un momento de desdemocratización y entonces yo creo que en Brasil algo que no se pensaba ni en relación al VIH ni en relación a una epidemia mucho más reciente que es la del virus Zika nunca pensábamos que tuviéramos mensajes contrarios al consenso científico entonces esto sí que es una novedad digamos ¿no? y algo que es impresionante porque si a veces losistas decimos bueno que estamos pidiendo más medicalización por parte del Estado ¿no? y todo el mundo diciendo no, no podemos obedecer a la Organización Mundial de la Salud y nosotros pero tenemos que hacerle caso la Organización Mundial de la Salud porque lo que hay en el otro lado está siendo la economía y esto ha sido un movimiento desde el principio muy sorprendente yo creo y ha arrebatado de la población también de una parte de la población entonces esta es una cuestión que es interesante de pensar pero otras cosas que hemos estado pensando desde el campo voy rapidito cierro ya un poco desde el campo de estudios son las lecciones que también nos permite aunque sean tiempos diferentes y no son aunque sean epidemias diferentes incluso en sus vectores de transmisión que también es algo importante a pensar ¿no? por lo tanto también el impacto que tienen en la población como un todo el impacto de la COVID no es el mismo ¿no? era posible sobre todo en los países americanos decir bueno pues son ciertos grupos no es algo no estamos hablando del contexto africano mucho más brutal ¿no? pero la COVID ha sido más más general no es algo así nos ha tocado a todos pero hay muchas continuidades en relación a estas lecciones y yo creo que una de las continuidades viene del activismo entonces así es algo que el activismo por ejemplo en la cuestión del VIH tuvo un papel tuvo y tiene un papel muy importante no apenas en las respuestas digamos sociales que lo tiene pero también en las respuestas médicas entonces así las vacunas las medicaciones todo esto contó con una presencia de los activistas es muy temprano para decir si vamos a conseguir hacer esto con relación al COVID y es otro tiempo pero bueno venimos pensando un poco en este sentido que el VIH de hecho creó una bien que tuvo un positivo en un cierto control social sobre también las respuestas médicas y en fin solo quería llamar la atención para estas posibles conexiones el cambio por ejemplo de hablar de riesgo para hablar de vulnerabilidad la comprensión todo esto son lecciones que aprendimos en su tiempo y que yo creo que estamos muy atentos también en este momento al hacer una lectura y una intervención sobre el COVID era esto y decir que me ha encantado estar aquí con todos vosotros y aprendiendo y ya bajando los libros sí entonces ahí yo creo que podemos con esa última reflexión ir terminando no sé si Pablo o Omar o quieres dar las palabras de cierre para terminar la actividad gracias querido Alex bueno por supuesto a todos y todas muchas gracias y invitaciones pero creo que era Rodolfo el que iba a dar el cierre así que le deseo la palabra a mi colega Rodolfo para que haga un cierre y yo simplemente saludo a todas y todos estaba ahí silenciado y con la imagen apagada pero estaba escuchándoles atentamente y realmente fue un debate un intercambio y hasta un contrapunto en algunas cuestiones muy pero muy interesante así que le cedo entonces quedan unos cuatro minutos finales se los cedo digamos a Rodolfo ¿sí? gracias Alejandro perdón Rodolfo no te quería desplazar fue un acto involuntario no hay problema como dicen la venganza será terrible tomamos años de conocer a Pablo esa es la culpa no por favor bueno la verdad es que el debate ha sido interesantísimo muy muy enriquecedor escuchaba los intercambios y creo que hay una serie de elementos que aparecieron ¿no? aquí en este en este intercambio y que tocan ¿no? la problemática de las seguridades ¿no? las problemáticas de las construcciones de subjetividades las problemáticas de la estigmatización ¿no? del otro que es diferente ¿no? y por lo tanto en algún caso se sanciona ¿no? y creo que todo lo que aquí se expuso ¿no? en términos de cómo eso también opera en el campo de lo que sería la pandemia la salud ¿no? y en términos de la cuestión del control ¿no? así que la verdad es que no tengo no tengo más que un agradecimiento para lo que fueron todas las exposiciones realmente muy enriquecedoras y que bueno en lo que es el funcionamiento del programa y de las publicaciones de los grupos de trabajo realmente creemos tenemos que estos espacios ¿no? espacios que sirven a la difusión de las producciones de los grupos de trabajo de CLACSO ¿no? y a su vez al intercambio entre los investigadores las investigadoras ¿no? de los grupos de trabajo de CLACSO esto es absolutamente importante entre otras cuestiones porque nos permiten no solamente visibilizar estas problemáticas en la región sino porque también favorecen este intercambio muy importante para CLACSO en torno de los grupos de trabajo y los distintos grupos de trabajo ¿no? una de las cuestiones que siempre intentó fomentar CLACSO justamente tuvo que ver con estas producciones ¿no? y que este un tipo de abordaje que nos remite a justamente ese cruce disciplinario ¿no? a mí por ejemplo que vengo del campo de la comunicación todo el tiempo me vinieron esas reminiscencias ¿no? respecto de justamente un funcionamiento ¿no? en torno de los medios de comunicación como elementos de construcción de subjetividad y como instituciones u organizaciones o empresas ¿no? que juegan ¿no? que tallan en este momento en este momento de pandemia ¿no? y en este momento donde digamos en América Latina no nos podemos desembarazar ¿no? de esas prácticas de control social que instauró el neoliberalismo ¿no? así que bueno no más que agradecerles saludar este intercambio y por supuesto decir que se repita ¿no? que sigamos discutiendo debatiendo investigando y produciendo conocimiento crítico sobre estos temas ¿no? sobre problemáticas tan importantes ¿no? el VIH la discapacidad ¿no? las cuestiones de las violencias diversas ¿no? que vive América Latina así que bueno no más que esto y muchísimas gracias y que sigamos en este en este camino gracias a ustedes nos pedimos entonces muchas gracias muchas gracias a todas y todos después les compartimos el video muchas gracias adiós adiós gracias a todas y todos chao mucho gusto adiós gracias 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 gracias